Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uuuuh, esperé todo el día Que la noche caiga y ahora Uuuuh, esta noche no termina hasta que el sol salga Que en cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70-30, el party revienta Que en cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luisa 70-30, el party revienta Que en la lenta te fue con los del space, vino pa' la casa sin wait Ya la vez en el space to space, dame location, dame location Pon el triple x como expectation, amén Hicimos un after en la house, bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse mal Mi amor, a donde nos vamos? Te llevo a miami a pasar el verano Al lugar lejano, tu y yo mano a mano Del espacio, ríe de otro plano Ese culito me lo estudié, como para una tesis Como estás tan bueno, tú estás crazy Conquista territorio cuando sale con la vestir Como un besito pa' la selfie Es profesional, estás jugando en primera La baby está internacional, la conocen afuera Sufiste mami ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta, nos pregunta y acelera Nos fuimos echando humo, humo Le gusta en argentino, quiere un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Que me dijo, ya sabiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, todo sale un rato Todos miran porque llegamos del espacio Nos pegamos pa' que no baile Juntos nos quitamos del aire Aprovechame esa prioridad Nunca ya le vemos a nadie Me puse los valentí, ya te dilagaron que Temas de fatality Dime si tú creas en mí Donde hubo fuego, ceniza, queda Me quemó alcohol, playa y arena Me quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Le sigo tú y yo Que cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te sueltaba No sé que te tientas Me pediste un fernetelo Hice 70 a 30 El party revientaba El cielo muy cerca en los chistros Toda su agua apretadito Esta party está maldito Mi cama fuego está manitrada La presión subió Hace valor Hace valor Llega a la casa Soy su bartender Y pasa a mi hija El cabrón que la atiende Ey! La 4M La 5M Con esa bebé Ella no frena La invita al laughter Porque esa parte Que bueno darte Y darte otra vez La lleve pa'l Mando el sol Ahora está pidiendo Que la zona es tú Tomando el gorrosa Que no hay machine boom Estamos ready La luna es llena Y pronto mi perro Se animó a casar Si el party se pone Y prendemos blondes La luna lenta Se me va a pegar A pegar Cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te sueltaba Yo sé que te tientas Me pediste un Fernet Lo hice 70-30 Y el party reviento Sin cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te sueltaba Yo sé que te tientas Me pediste un Fernet Lo hice 70-30 El party reviento Me pediste un incapacito Lo hice 100-30 Lo hice 100% Lo hice 9-30 Lo hice 100% Gracias.